El momento en que se están discutiendo leyes que van a socavar, destruir los ecosistemas y las poblaciones, las comunidades, tenemos aquí en el estudio la presencia de dos fotógrafos que van a hablar sobre un libro y sobre una asociación. Para ello están con nosotros Susy Maresca y Pablo, no tengo los nombres, Pablo Bobé, con las dos veces con B. Bien, este libro que vas a presentar prontamente es una ruta, es una ruta que justamente pasa por los lugares donde hoy se está hablando fuertemente porque son las rutas de extracción, pero en las rutas de extracción, más que hablar del litio, hay comunidades. Esas comunidades con las que estuviste nos dieron también testimonios, te dieron testimonios. Contanos un poco acerca de este viaje. Bueno, la ruta de Litio Voces del Agua es un intento de reflejar, como decimos con Cami, una de esas rutas posibles de cómo contar el saqueo. Nosotras tomamos la decisión de recuperar un poco los saberes ancestrales de esas comunidades, entender qué significaba para ellos y ellas esa extracción desmesurada y cómo impacta en sus vidas, en sus vínculos, en sus relaciones culturales, sociales y también, digamos, de qué manera la biodiversidad se ve afectada frente al avance nefasto de lo impensado. Porque dentro de esa ruta, digamos, hay algo bien visible que tiene que ver con el saqueo, pero también hay algo que tiene que ver con cosmovisiones que vienen traspasándose de generación en generación y que están vinculadas con el agua. El litio, digamos, no es que no genere contaminación, pero uno de los principales problemas es que es una megaminería de agua. Se utilizan millones de litros de agua por día. Ahí en el libro contamos un poco la cantidad en relación al consumo humano, digamos, o al consumo animal. Este libro plantea también esta ruta, digamos, las voces del agua. ¿Cuál crees que podrías destacar, digamos, en este libro, las voces que te llamaban la atención en relación a la defensa de los territorios y del agua? Sí, algo que por ahí es como interesante destacar es que tiene un orden esa ruta. Pasamos por Tucumán, por Salta, por Catamarca y por Jujuy, pero no es el orden exacto de la manera en que viajamos. Le dimos como un orden distinto y comienza una de las primeras voces del agua, la voz de Marcos Pastrana, que es un anciano de Aguita, del Consejo de Ancianos, que vive en Tafí del Valle. Después está también la voz de Román Guitián, que hace poco tiempo ganó un fallo en el salar del hombre muerto en contra del avance extractivo de las mineras. Si bien las mineras que existen, como Laiven y... no me sale el nombre de la otra. Está en el libro igual. Sí, está en el libro. Siguen extrayendo los proyectos nuevos que se están beneficiando con todos estos nuevos cambios en las leyes, ya no pueden ingresar. La particularidad del salar del hombre muerto es que hay un río seco. Digamos que durante 30 años Laiven consumió el agua del río Trapiche, que también están las imágenes ahí. Y pudimos visitar la familia que vive al lado de esa vega, que es la familia Condorí. Conocimos a Amelia. Son cinco hijos y una de las hijas falleció de cáncer. También están las voces de Eli, que ella pertenece a la comunidad tacameña, que vive en Antofagasta de la Sierra y tiene un proyecto sustentable ahí con la comunidad y con mujeres de la comunidad. Recorrimos Salta, fuimos a Torsalito, donde hay una planta gigante que está a una calle de una población que vive sin agua. A ver, aclaremos un poco eso. El impacto de ver a una población al lado de un emprendimiento extractivo de agua y la gente no tiene agua. No tiene agua. O sea, ¿cómo es eso? Claro. Las empresas extraen en algunos lugares, no de las vegas de los ríos, sino de las napas subterráneas. Entonces hacen megapozos de agua y lo que sucede es que esas napas, o sea, si alguien tiene, pensemos que no hay agua corriente en muchos lugares de nuestro país, entonces el agua se extrae de las napas. Al secarse esas primeras napas por el consumo excesivo de agua para la minería de litio, las poblaciones se quedan sin agua. Entonces pasa un camión una vez por semana a llenar unos tachos gigantes y si se acaba ese agua antes para el consumo familiar o de los animales. El caso de Torsalito es bien tremendo porque ahí la minera, no sé si saben, pero dentro de muchas provincias del norte hay canales de agua. Esos canales ya están en desuso porque el avance extractivo ha hecho que se corte esa actividad de mantenimiento de los cauces. Entonces tiraron los desechos por ahí y a muchas personas se murió toda la hacienda de animales. O sea, que no tienen agua, pero también problemas de salud. Sí, tienen problemas de salud. En Torsalito es bien, en Salta es bien tremendo porque además ellos tienen los ingenios también de muchos años. O sea, tienen una historia de extractivismo desde la época de la colonización más o menos. Entonces es bien difícil la situación de ahí. A diferencia de otros lugares, no hay una comunidad reconocida indígena, pero tienen una asamblea que es la asamblea de Torsalito. Y justo los días que viajamos se juntaron y nos contaron. Pero bueno, nada, Salta es uno de los, yo creo que es uno de los territorios menos indagados y que más problemas tiene porque está vinculado a su vez con el salar del hombre muerto porque es ahí donde van a parar los desechos químicos de los demás salares que sí están funcionando, digamos. Que ya tenía que ver también con la extracción minera de Bajo Lumbrera, ¿no? Claro, tal cual. Es como si fueran plantas donde se termina de cocinar el litio. De hecho, están haciendo vías de tren. O sea, solamente, directamente de la planta a la vía de tren. Una cosa increíble. Pero sí, son lugares sumamente contaminados. Ahí es donde más se ve la contaminación. Bien, este libro lo vas a presentar el sábado que viene en una muestra que hacen todos los años, ¿no? Para eso también convocamos a Pablo que nos cuente un poquito. Ustedes son parte de la RAF, la Red de Acción Fotográfica. Sí, exactamente. Contame un poquito qué es eso. En realidad son varios eventos al año. No es una vez por año, sino que se hacen dos o tres en el año. Este es el primero, pero calculo que para septiembre va a haber otro seguramente. Nosotros somos un grupo de fotógrafos y fotógrafas, fotoperiodistas y abocados también a la fotografía documental. Que hace dos años decidimos empezar a difundir proyectos, trabajos audiovisuales. Con la idea también de generar un espacio de interacción, de debate, de reflexión. Porque son, por lo general, no solo son trabajos periodísticos o documentales, sino que también hay trabajos artísticos. Entonces se genera un clima bastante... Más experimentales, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Y bueno, comenzamos hace dos años en un galpón de paternal, con un frío terrible. Y fuimos creciendo, empezamos a realizar las convocatorias para que envíen su material. Lo bueno es que, o sea, el espíritu en realidad es tratar de que participen fotógrafos emergentes o que quizás no tengan espacio donde mostrar sus trabajos. Y lo pueden enviar porque las convocatorias son abiertas. Y a la vez interactúan con fotógrafos consagrados. Y se da un clima en cada evento que está buenísimo porque van pibes que nunca mostraron un trabajo y tampoco tienen espacio donde hacerlo. Y se encuentran con sus fotógrafos que quizás hasta son sus ídolos de reconocimiento, gente que ha mostrado, ha ganado premios internacionales. Y entonces se generó un clima también como de aprendizaje, ¿no? Porque estos chicos se encuentran con estos fotógrafos súper exitosos y a su vez los fotógrafos exitosos aprenden mucho esa bajada de línea que traen los pibes hoy con las nuevas narrativas. Entonces se generó un clima muy, muy copado. El año pasado empezamos a incluir en los eventos muestras de libros, de fotolibros, una feria editorial gráfica con 10, 12 puestos de gente que viene a mostrar fanzines, fotolibros, artículos hechos, todo de fotografía. Hay un mural también colaborativo de imágenes que es la segunda convocatoria. Una es para audiovisuales, la otra es para un mural que hacemos que también se traslada a la calle, se hace una pegatina en la plaza que está ahí a una cuadra del Centro Cultural. Así que se amplió un poco el espectro. No solamente ahora son audiovisuales, sino que es como una especie ya de festival de fotografía, por así decirlo. O sea que es interesante porque también es la forma de mostrar más cantidad, ¿no? Porque una muestra requiere, ¿no? Una muestra es cara, ¿no? Montar una muestra fotográfica es caro. Es una alternativa. Es una alternativa posible para mostrar más trabajos, ¿no? Y que más gente pueda... Sí, sí, sí. Bueno, después vamos a dejar en el video, vamos a poner la nota, vamos a poner la forma de comunicarse con ustedes, cómo enviar el material, que me dicen que va a haber otros eventos en el futuro. Sí, sí, sí. Uno o dos, por lo menos, quizás hasta dos, no sé, para agosto, septiembre, y uno quizás más para fin de año. Bien, buenísimo. Probablemente, sí. Sí, también la idea un poco es salir de esos lugares donde hay posibilidades de mostrar nuestro laburo, que son las redes sociales o las páginas web, digamos, salir como de esa órbita y empezar a encontrarnos físicamente para compartir lo que amamos hacer, digamos, que haya un espacio donde se pueda intercambiar, aprender, ver en qué anda cada une. ¿Y en qué andan? La gente, en general. Sí. Y bueno, hay de todo. Van a tener que venir el sábado. Sí. No, pero la pregunta iba en la dirección esta de, a veces, en los encuentros, no sé, por ejemplo, cuando hay encuentros de editores, por ejemplo, y tal, se puede ver también de qué habla, de qué se está hablando, ¿no? Cuando vos me decís que sos fotoperiodista, entonces, ¿de qué se habla? Hay más, por ejemplo, yo noto. Por ejemplo, vos hablás de algo, de lo que vinimos a, un poco, el núcleo de esta entrevista, que era, que no es un fotolibro, sino es un libro de crónica fotográfica. Venís a hablar de algo, algo profundo, que tiene mucha actualidad y que afecta a las comunidades. Hay mucho más de eso ahora. Entonces, claro, creo. Entonces, ¿por qué creen que hay más de eso? Porque me parece que es algo que está sucediendo, ¿no? Como que, de repente, las ciudades se transformaron un poco en la consecuencia de algo más profundo que está sucediendo en los territorios, digamos. No sé, ha pasado con colegas que trabajan todo lo que tiene que ver con la pobreza de las ciudades y eso está íntimamente vinculado al extractivismo en nuestros lugares más inhóspitos de la Argentina, ¿no? Todas esas poblaciones son las que terminan emigrando a las grandes ciudades, que terminan ocupando las villas, que terminan también teniendo problemas con el agua. Entonces, digamos, como me parece que empezamos a entender y analizar que todo es parte de lo mismo, que el extractivismo nos atraviesa, digamos. Y se volvió un tema importante, interesante para los que abordan temáticas, ¿no? Sí, sí, hay muchos trabajos de... Eso que me decís, que es fotógrafos reconocidos. Aquí estuvo Piovano, por ejemplo, que trabaja mucho estos temas. Sí, también, bueno, Rodrigo Abedé, Martín Acosta, quizás más no ligado a... Yo veo muchos trabajos relacionados al cambio climático, a la deforestación. A los incendios. A los incendios, se está viendo mucho eso. Hay un sector que le presta mucha atención a eso, aunque no parezca. Claro. Pero, evidentemente, es un tema que cada vez tiene más peso. Bueno, Martín Acosta ha presentado trabajos que quizás tengan que ver con trabajos anteriores, pero, por ejemplo, ADN, que es un trabajo sobre los desaparecidos. Bien. Eso, también el tema de los derechos humanos. Estamos hablando de derechos humanos. Sí, también, de derechos humanos hay un montón de laburo. Es otro, sí, es otro uno de los... De hecho, Paloma García también va a presentar su libro del 2001. Sí, bueno, Paloma forma parte también de este circuito de buena gente. Sí, 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 sí. De gente de bien. Sí, sí. Volviendo un poco a tu libro, y me interesa también volver sobre alguna. Obviamente, vamos a esperar que este libro se distribuya y se pueda comprar. Ya se puede comprar. Ya se puede comprar. Ahora lo vamos a decir. Pero en Fiambalá, por ejemplo, que es algo que no se conoce mucho, pero las empresas son de origen chino, y hay un cambio radical en la sociedad, en las comunidades que habitan esos territorios. ¿Puedes contarnos un poco? Sí, el caso de Fiambalá quizás... Aclaremos que Fiambalá está en Catamarca. Está en Catamarca, de la puna catamarqueña, digamos, para el lado opuesto del Salar del Hombre Muerto, más cerquita de La Rioja, si se quiere. La cuestión con Fiambalá es que las plantas de procesamiento están en la ciudad. Hay dos, no te dejan entrar. Nos quisimos meter con Camila, mandamos mails y todo, y no nos dejaron. Y eso afecta, digamos, porque hubo una pérdida hace dos años, y se intoxicaron todas las personas de Fiambalá. Pero a su vez hay otra capa que afecta, que tiene que ver con, digamos, la invasión que genera una planta que necesita construirse y empezar a explotar. Entonces genera muchos puestos de trabajo. Vos vas por las callecitas de Fiambalá y es como un gran centro comercial que sabés que prontamente cuando todas esas personas se queden sin trabajo porque ya la planta se construyó, va a decaer, ¿no? Perdóname, eso es interesante también, ¿no? Porque estos proyectos que están impulsando ahora es un poco eso, ¿no? Son proyectos que tienen la primera etapa, gran, digamos, demanda laboral, mano de obra. Pero luego eso dura un tiempo. Termina la construcción y la explotación se lleva a cabo con pocas personas. Eso es lo que viste también en estas plantas. Sí, eso se ve y por otro lado todo lo que tiene que ver con las drogas y la prostitución que es un poco también lo que pasaba en Vaca Muerta, que no se ve tanto en otros territorios. Acá el ser tan invasivo y tan a la vista de todo generó mucha inmigración laboral, digamos, porque no todas las personas que trabajan en la planta son de Fiambalá, sino más bien gente que venía trabajando en la lumbrera, que viene de Belén, que vienen de otros lugares de los alrededores. Y todo eso genera otra economía paralela a la economía propia que es la uva, digamos. Fiambalá es uno de los grandes productores de uva de nuestro país. Y lo que sucede es que como la planta está enfrente de todos los viñedos, también se están quedando sin agua. Nosotras fuimos en la época de la cosecha de la uva y había partes de los sembrados que estaban secos, ¿no? Entonces, por un lado hay una capa que tiene que ver con la propia producción del lugar que se ve afectada. Y por otro lado, todos los cambios socioeconómicos que genera la minería. Ni hablar que en Fiambalá los empleados estuvieron cortando la ruta por falta de pago, por malas condiciones laborales, ¿no? Como que hay distintas capas dentro de lo que es la ruta del litio. No tiene que ver solamente con esa afectación al medio ambiente, que es bien directa, sino también con cómo afecta social y culturalmente a una población. El año pasado, para también seguir un poco esta línea, también hubo, y seguir parte de la ruta que hicieron, estuvieron en Jujuy. Sí. En los momentos más álgidos. De hecho, aquí tenemos una de las fotos, que es icónica, ¿no? Esta foto que la voy a mostrar acá, a esta cámara. Fue muy viralizada, muy compartida, porque también daba cuenta de que muchas comunidades se habían dado cuenta, ya se habían dado cuenta, pero se revolvieron contra esa reforma constitucional. ¿Qué viste ahí? ¿Qué imágenes podés traernos? Sí, fue increíble eso, porque nosotras veníamos documentando en Salinas Grandes, en la una Guayatayoc, los días previos a las primeras marchas de docentes en contra de la reforma inconstitucional de Gerardo Morales en ese momento. Y cuando íbamos a los territorios, nos empezaron a decir que se iban a juntar en la ciudad de San Salvador. Viajamos ese día a San Salvador y a la tarde nos invitaron a una reunión, que fue a la primera y última reunión que nos invitaron, porque era absolutamente íntima. Y ahí se toma la decisión de formar el tercer Malón de la Paz, en conmemoración a ese primer malón que había salido a reclamar por sus tierras. Esta vez reclamando por el agua y por la tierra, que ya, digamos, habían tenido varias incursiones de empresas privadas, que ahora vale decir que se están metiendo por la parte de Salinas Grandes de Salta, porque hay una comunidad que aceptó. Pero bueno, en ese momento todas las 400 comunidades de esa zona estaban rechazando el avance de las empresas mineras. Y entonces tuvimos la posibilidad, bueno, Cami después se volvió a Catamarca, pero tuvimos la posibilidad de ver crecer eso, digamos, y fue un hecho histórico increíble, ¿no? Porque estuvieron dos meses en la ruta reclamando por su derecho al agua. Ahora casi todas esas personas, también hay que decirlo, la gran mayoría de ese libro están procesadas por defender el agua, tienen causas judiciales. Y ahora el tercer malón se conformó, cuando vinieron a Buenos Aires y volvieron a Jujuy, se dividieron porque las comunidades están muy alejadas, y se armó en Abrapampa el Parlamento Narciso López, que es el último malonero que queda vivo del primer malón de la paz. Porque también... Creo que estos días también se conmemora, ¿no? En mayo se conmemora... El 17 de junio. Bien. Bueno, sin más, tal vez sí, me quedó preguntarte también, o a los dos, porque los dos forman parte de la RAF, ¿por qué es acción? ¿Por qué tiene la palabra acción? Porque me contaron que también hacían, me contaste vos, creo que... Sí, en realidad... Hacían acciones fotográficas. Sí. Más allá del encuentro. En realidad hay una historia previa a la proyección de audiovisuales que arranca en el 2014 en el Mundial de Brasil, cuando se genera el primer colectivo RAF, que abordaban intervenciones en la vía pública a través de gigantografías, fotos relacionadas a violencia hacia la mujer, defensa de los pueblos originarios. Entonces empezaban a intervenir algunos lugares para justamente crear esa reflexión, ese debate en la gente. Después pasó el tiempo... La intervención callejera, digamos. Intervención callejera, tal cual. Que la hacemos ahora de manera más pequeña, pero en ese momento era solo eso. Claro, un chico que se llaman proyecto Squatters, algo así, que hacen algo similar. Intervención sobre publicidades. Sobre publicidades, claro. Sobre publicidades hacen los chicos, sí, está buenísimo. Y después hubo un periodo de inactividad y cuando decidimos empezar a proyectar los audiovisuales, tomamos el nombre. Me pareció que... Nos pareció a los nueve que estaba bueno conservar en ese momento el nombre porque también mostrar los audiovisuales es una especie de acción, de crear algo en cada evento, porque justamente los trabajos invitan a eso. Hay trabajos similares a los de Susy. Entonces se genera un debate. Hay una acción de mostrar al público lo que se está haciendo. Entonces, nada, se mantuvo. Por eso decidimos conservar la red de acción. Y además de tratar de crear comunidades con otros colectivos. Bien, sí, sí. En Argentina hay varios colectivos. Hay un montón, por eso. O sea, unos cuantos colectivos. No lo voy a nombrar a todos, pero bueno, Mafia, por ejemplo, es uno de ellos. Sí, sí, sí. Focop, que son... Usamos algunas fotos de ellos también. Sí, sí, sí. Sí, participan, de hecho. Y participan. Bien, bien, buenísimo. Bueno, sin más, si querés cerrar con alguna cosa que no te haya preguntado acerca de tu viaje, sí decir dos cosas. Uno, bueno, que es autogestivo lo de la RAF. Sí, es totalmente autogestivo. Y segundo, que está Camila Parodi también, que es la que escribe en este libro las crónicas, digamos. Si querés agregar alguna cosa más que no haya dicho de este trabajo, que invitamos, por supuesto, a adquirirlo. No, que lo pueden conseguir ya escribiendo a chasquefotoperiodismo arroba gmail punto com y lo pueden retirar por la editorial Chirimbote. Muy bien. Y los esperamos el sábado. Los esperamos el sábado. Centro Cultural El Limonero, Salguero 668, cerquita de Avenida Corrientes, de muy fácil acceso. A partir de las 16 horas, a pasar la jornada, pueden ir con el mate, pueden ir con los chiques, a pasar toda la tarde. El lugar tiene una barra por si quieren comer algo, tomar algo. Perfecto. Y es totalmente gratuito. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Por favor, gracias a ustedes.